¡Hey chicos! ¡Continuamos con más de Al Extremo! Con el día de hoy estoy muy feliz porque con una invitada súper mega contra especial que viene desde Venezuela una tierra que quiero muchísimo porque de allá es mi mejor amigo que es el chamo con ustedes... No, pero mira se automato se automato, no es culpa mía ¿Lo pensaste? No, pero yo te dije estamos con... yo no iba a decir la chama para no... bueno, lo encontramos con la chama pero su nombre en realidad es... Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es John Marcy y soy Petico. El video de hoy tendrá dos partes. La primera parte estará en mi canal y la segunda parte estará en su canal. El video se llama Reto de los 7 segundos. ¿En qué consiste el Reto de los 7 segundos? Pues tenemos un vasito que es de un lugar diferente no es Larton, sino Larton y sacamos el papel pero el reto no me toca a mí, el reto le toca a la persona contraria. En mi canal se harán ocho retos y en su canal habrán ocho retos. Pierda tiene que tomarse una bebida asquerosa. Así que haremos al final del video, es decir, en su canal ¿Ves que es cool que termine en tu canal el video? Va a ser el mejor video de los dos Sin tanta parla, empecemos ya Bueno, como yo soy el dueño del canal inicio yo cogiendo el papel. ¿Qué? No. Sí, obvio. Bueno, pierda, papel o tijera. Pierda, papel o tijera. Pierda, papel o tijera. Un, dos, tres. Vale. Hoy me puse pijama, así que pase lo que pase, termine embarruto lo que termine no me importa mi ropa. Tienes 7 segundos y te recomiendo que agarres tu celular para hacer una broma telefónica. ¿A quién vas a llamar? Voy a llamar a mi novia, Lauren. Uy. Uy. ¿Te imaginas que pasemos al siguiente reto y te devuelvo la llamada? Valdría. No valdría. Valdría. No valdría porque te tienes que llamar. Pues valdría y continúo con mis 7 segundos de decirle. Tienes 7 segundos para decir nombre a quien te gusta. Ay, José. Ya. Ven que idiota que me están saliendo unos retos muy idiota. Tienes 7 segundos para chuparte el dedo gordo. 1, 2, 3, 4, 5, chuparte, 6, 7. Lo llevo a hacer. Ay, me duele. Yo no soy tan flexible. Oye, fue tan... ¿En serio? ¿No das? No, no doy. Mira. Qué horrible. No, yo sí doy. Yo sí, llegó fácil. Puta, si continuamos con más de al extremo. Diablos, señorita. Tienes 7 segundos para pintarte toda la cara con labial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, lo dañé. Termina echártelo porque se partió. Termina echártelo. No, lo dañé. Coño, hasta me pinté los dientes. Ya, pasaron 7 segundos. Tienes 7 segundos para quitarte 3 prendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No llegaste. Sí, sí llegué, sí llegué. Tengo menos 3 prendas. Sí llegué, menos 3 prendas ya. Yo conté 7 y no te había terminado de quitar la camisa. No. Pero si tú también te demoraste cuando te echaste el pintalabio, este no se te vale. Pero ya yo me había pintado la cara como el pintalabio. No, no, ya. Ya conté bien eso. Siete. Me quité mis 3 prendas. Me quité mis 3 prendas. Bueno, ya póntela porque esto es demasiada tentación. Ah, ok. Vamos a un pequeño golpe de marciales y ya volvemos con más de soy prendicor. Soy prendicor. Ya volvemos. Tienes 7 segundos para cambiarte la camisa frente a la cámara. ¿Qué? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya perdiste. Perdiste. No llegué. Eso está. Está bien. Jeje. Tienes 7 segundos. Para. Comerte una cucharada de café. ¡Muy! Es me lo voy a hacer. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 arroba al extremo JR, sigan suscribiéndose a mi canal de YouTube y deseen mucha suerte porque no sé lo que me pueda pasar en la segunda parte. Así que como siempre digo, tiramos con más, dale extremo. Bye. No quieras vaciarte una leche encima por 7 segundos. Tienes 7 segundos para cortarte un mechón de pelo. Ay no marico. Y empieza a contar 1, 2, 3, 4. Paso. Paso. Me va a tocar tomarme esa mentira. Paso. Paso. Yo creo que es el que menos cumplió el reto soy yo, no he cumplido ni medio. ¡Qué decepción!